Si usted está interesado en una casa prefabricada, esté muy atento, porque a continuación hablaremos de una constructora líder en estos proyectos. Conozcamos a Modular. Bueno, Modular es una empresa de sueños, de ilusiones, de crecimiento, que nos caracteriza como todos santandereanos que somos berracos para salir adelante. Eso es Modular, una empresa que quiere seguir creciendo, que tiene proyecciones, que quiere seguir dando la mano a Colombia, al país y a todas esas familias que tienen ese déficit habitacional de no tener su vivienda propia. En busca de brindarle no solo a los santandereanos, sino a nivel nacional, una mejor calidad de vida, Modular ofrece una alternativa de vivienda rápida y de muy buena calidad. Somos una empresa líder en Colombia y con cuatro sedes en el país, Bogotá, Montería, Bucaramanga y Barbosa, tenemos nuestra propia planta de producción. Eso aquí nos lleva a poder dar mejores soluciones de vivienda con diseños totalmente personalizados. Las diferencias arquitectónicas son mínimas. Nosotros podemos diseñar la casa a gusto del cliente, basada en un proyecto o un anteproyecto que ellos tengan. Nuestro sistema modular, ¿cómo funciona? Son muros en concreto y con gran orgullo decimos somos la única empresa en Colombia que maneja este tipo de sistema en estructura metálica. Entonces la diferencia grandísima que tenemos con la construcción tradicional es que todo se ensambla mediante columnas en estructura metálica y muros en concreto con cubierta en teja de barro y demás. La diferencia grandísima son los tiempos de ejecución y tú sabes que tiempos es igual a costo. Entonces estamos hablando de que cerca de un 40% es el ahorro de este tipo de construcción a la construcción tradicional. Y si tú ves arquitectónicamente y en cuestión de durabilidad y resistencia es exactamente igual. Conozca qué debe tener en cuenta a la hora de adquirir una casa con modular. Lo primero el cliente debe tener un lote. El cliente tiene su lote y nosotros construimos sobre el lote. Lo chévere de todo esto es que nosotros nos ajustamos tanto al diseño como al presupuesto que ellos tengan. Entonces manejamos casas para todos los niveles, para todos los estratos y para todos los presupuestos, que es algo muy atractivo. El presupuesto del cliente me dice, yo vengo, yo quiero esta foto que vi en Google, quiero que me la hagan y este es mi presupuesto. Ahí es donde entra la constructora modular. A brindarles una asesoría totalmente personalizada con nuestro equipo de ingenieros, de arquitectos, de diseñadores, para que plasmemos esa imagen que llegó inicial en un sueño y una construcción de una vivienda digna y totalmente duradera para toda la vida. Es hora de hacer realidad su sueño, porque una construcción sismo resistente es un hogar para toda la vida. Constructora modular. Constructora modular.